Música ¡Sáquenle! ¡Sáquenle! Pelos, regañen esos güeyes porque no están juntos Tu regañes a esos güeyes Ya sabemos El puto Brandon Ahorita yo le voy a decir a ese güey Que pedo, porque ese güey no es de ese equipo El pinche portero güey Es del barquitas güey Oye güey Dile que ese güey no es del equipo de ellos Dile al Julio güey No mames Sácala chiquilín Tu güey Brandon Dile a ese güey porque no mames ese güey no es de ese equipo Y luego ese güey nos regaña de que metemos a otro Que no es de nuestro equipo Ya chiquilín Ya chiquilín Vas Grifas Tranquilo güey Tranquilo pelos Tranquilo Sácala, sácala Sácala, sácala ¿Ya? Sí Ah, se lo que mames Mames ¿Por qué güey? ¿Por qué Chemo? ¿Por qué Chemo? Ah, Chemo, di unas palabras aunque sea güey El Chemo es bien grosero No, 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 no Yo te voy a ver por mi tarde Por el lado Chemo diciendo grosería Es un machacuto Ah Ah Adiós ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué te está diciendo? No mames, tú llegas al igual, güey. ¿Ahora qué? ¿Qué? ¡Uno, que se suba! ¡Ay, Toño! ¡Chingado, Toño, sí! ¡P***! ¡Naná, no! ¡Sí, güey! ¡No, por qué estoy pendijo! ¡Dijo, está grabando como él! ¡No, por qué estoy bien! ¡Está grabando! Pero bien, wey, ahora de cabeza Que nomás se la anda trayendo Contra el américo y el adiós Que no pueden hacer el adiós porque dice que le va a pegar a las niñas Ya acabó De todos modos, dile, wey No mames No sé, wey De Toño No, ¿cuál, a ver? De Toño ¿Por qué, wey? Ya, wey, fuera a la red No, wey, ya fue, ahorita ya le fueron a decir al Julio, wey Ya le fueron a decir a él porque está contra Está contra ti y está contra el américo ¿Cuántas veces le he chutado yo, wey? Así tiro de, tiro de esquina, ¿cuántas veces? Una No, tiro de esquina ninguna, ¿o sí? Juntas, wey, juntas los dos, wey Como tres veces ¿Y el américo cuántos, wey? Cuatro No, el américo lleva dos, creo ¿De qué? Si de un tiro libre lleva uno Y el tiro de esquina Dos tiros libres ¿Lleva dos tiros libres? Dos tiros libres ¿Un p***? Yo no me acuerdo cuál es la otra Yo nomás llevo un tiro libre, wey Ya cuando venga Ah, mera Ahorita tira el tiro libre, wey Es que, wey, ahorita estamos viendo porque también el... El de este, wey, le anda reclamando al... Al américo y a ti, wey Por eso le estamos haciendo y le pusieron al otro portero que no es suyo, wey Es del p*** barco Si perdemos, si perdemos estos hermanos nos van a dar el partido a nosotros Ay, yo le da mejor para que nada más nos calmemos, wey Pero no mames, ¿qué tal si no? Si Ya estás terminando pecando, wey Güey, pégale duro para que se calle Si, wey, tú pega duro, wey Ya están jugando en la liga de ustedes, wey Ahora, wey, peguenle duro, wey No, wey, tengo miedo No, wey, le voy a pegar, wey Tengo miedo Es que alguien se me atraviese Pues no hay pedo, wey Tú estás jugando tu fútbol, p***jo No estás haciendo otra cosa, wey Pero, aguanta, aguanta, aguanta Es lo que también estoy... Es lo que le dije, wey Y aparte, wey, me dijo, wey Si le ibas a meter a una niña Amarilla No, no, ahí reclamamos, wey Nosotros reclamamos Si están ahí, tú estás tirando Así tú tiras, wey ¿Dónde está Juli ahí, wey? Saca una amariña a ese, wey Pregunta por qué fue Todavía pregunta Sí, wey, tú juega a lo tuyo igual que él Ya se hizo una mamada Porque este, wey, lo que... Es que como... No, Américo 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 Tranquilo, es que ese, wey Se la montonan todos en la banda Y no puede pasarla No, 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 no Es que no puedo rematar, wey ¿Por qué me hizo la culpa, wey? Es que me pedimos la curda así, wey Tú no, 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 no ¿Qué? No se peleen También es el pedo ese Que no se peleen, wey Porque se pelean y comienzan a... A perder los pinches balones Y es cuando vale madre ahí todo No deben de pelear Más, la amiga se metí La pinche chamaquillita del Bruno Me metió el pie También ahorita no ves Cómo le llegó a la Dila ahí, wey Que lo dobló, wey Y ese, wey, no cobró nada A mí me metió el pie Me metió el pie Me metió el pie No, 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 no No cobro ninguna pinche falta, wey Nada más Nada más cuando se las ve Si las ve Nada más dice sí Y no, mami Y las demás Yo por eso le grité a ese, wey Le dije no, mami Le digo falta Pero el Bruno dice No, cállate También tira A ver que me dejo No, 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 no 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 No, 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 no